Gracias. ¿Acostumbrada? Gracias. 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 Pues mira, acaba de interpretar ese lindo nacional justo cuando el Cristo de los Doctrinos se acaba de encontrar con su madre, la Virgen de la Esperanza, en las puertas de la Universidad. Acabamos de ser testigos de ese intenso aplauso justo cuando ambos pasos acaban de saludar y a continuación pues vamos a ver esas florituras que la brigada paracaidista va a rendir homenaje a ambos pasos. Gracias. 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 Gracias.